¡Vilardo González! ¡En el dulce trinato de la arpa! ¡Orgulloso tú, amigo mío, de acompañar a nuestra chris linda! ¡La gata! ¡La gata del suí! Desde la tierra linda de Guari, Ancash, Perú Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la ofrenda Para que te respete aún con la mirada Y que sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreve nadie a mirarte con ansias Y que conserve toda respetable distancia Porque mi pobre alma se retece de celos Y no quiero que nadie respira tu aliento No, no quiero que nadie se atreve a verte Porque tú quieres propiedad privada Cris linda Tranquila, por favor ¿Qué culpa tengo yo? Si todas las quinceañeras me miran Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la ofrenda Para que sepan todas que tú me perteneces Para que te respete aún con la mirada Que tú eres mi propia alma Seré 13 de celos Yo quiero que nadie respira tu aliento Propiedad privada Porque siendo tú dueña no me importa nada más Quiero verte solo mío para mi felicidad Porque siendo tu dueña no me importa nada más Quiero verte solo mío para mi felicidad La gente bonita de San Luis ya huirá Contigo, Cris linda Así bailamos, así gozamos Y así nos tomamos un par de chelitas Así, así, bailamos, gozamos Con el gerente general, Marcial Ramos Siempre por un escache, uno Pronto, pronto, a nivel mundial Porque somos la marca que no tiene competencia Baila, baila, así, así Una vueltecita, otra vueltecita Mueve la cintura, mueve la calerita Dami Producciones Traspasando fronteras Con la gata de swing Cris linda Cris linda Cris linda Cris linda